Desde Jardín La Residencia, su compa Gustavo Hernández, grabando corribitos junto a... Sus compas de legión, no nada mijones, complaciendo a los corribitos, mi compa Por ahí totalmente en vivo, Gael Arzago y su nueva generación Déjame hacer dinero, mi viejo compa, aquí lo marquen, lo bonito, ahí dice Y saludazos pa' mi compa Sierra, de arriba Ciudad Juárez, Chihuahua, la verga Saludos compa, el de la pura legión, a la verga, mi compa De pura Ciudad Juárez, de Juárez Y arriba Chihuahua, compadre Mi compa Manuel Hierro viejo Compa Panarrabi Déjenme hacer dinero, ahora que de jefe, yo aquí traigo el puesto Solo lo hago pa' no trabajar el resto de los años que me quedan por vivir Créame que si me divierto, me gusta enfiestarme y tiro el humo al viento Me gusta cuando me desnuda su cuerpo, una que otra plebe sabe que es así A los ángeles directo y en mis oficinas, no faltan cuadernos Y si quieren me piden y yo los entiendo, todos se me venden, más que ni de nada Aunque me vienen contento, pero no me busquen pa' entrar al respeto Porque ahí si me enciendo me pongo violento, para eso mi gente y para eso estoy yo La familia es lo primero y por verlos contentos Yo siempre estoy dispuesto, nos faltan algunos, pero los recuerdos los llevo en mi mente No se te olvida Un portugués lusitano me miran bailando cuando voy pa'l rancho La banda tocando plebitar bailando, para eso chambeamos, nos gusta gozar Con Philips Play, no con Kenzo Rolex y avantado, con Ford van me atuendo arriba De una Audi me miran corriendo por todas las calles de mi Culiacán Nunca he sido un busca pleito, pero al que le busque no pongo pretexto Nunca estoy dormido, siempre bien despierto, ahí nos miraremos en otra ocasión Bueno, malo viejo, por la escuela nueva a la verga, por la masa la lista Y esto es Gael Arzaga, Instituto de Generación ¡Bien! 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 Gracias.